En la pista, el lote número 84 señores, lote 84 en la pista Son 4 hembras de levante, 4 hembras de levante que pesaron 900 kilos 900 kilos pesaron estas 4 hembras Llegaron de San Francisco, 900 kilos, 225 es el promedio de San Francisco, llegaron La base son 5500, es el lote 84, pesaba las 2 y 17 de la tarde 2 y 17 la hora en que se pesaron estas 4 hembras de levante